Bueno, hay variantes, hay cosas que no se consigue todos los días, que tampoco se consigue todos los días, ni en la misma cantidad. Ah, bueno, pero si tú le despachas de harina, pan y queso a un solo automercado, en una población de 30.000 habitantes, todos se van a meter a esa cola ahí. ¿Por qué no le distribuyen a todos los automercados por igual, al mismo día? Hay un control de producción para mantener las zozobras. Esto sube cada día más y más. Enflación altísima. El chuelo no alcanza para comer. No sé qué se hace en el país, ¿cuánto? Bueno, imagínate, tenemos un 33% por encima de lo que dice el gobierno. Entonces, ¿cómo va a ir a un sueldo que se quiere de hambre? Porque no alcanza para comprar. No hay, no hay, no se consiguen los productos en el país. No sé, se están desapareciendo, yo no sé si es por culpa del gobierno o por culpa de quien sea, pero se está desapareciendo. A veces no consiguen ni harina pan, ni papel toalé, ni aceite, nada de eso, mantequilla. No hay 35 bolívares, un posto de mantequilla. No es caro porque compramos, de verdad, a la hora de la remunstancia, caro. Entonces tenemos que también vender con caro, pues. Por lo menos ahorita, ¿qué te digo ahí está la lechuga, pues? El sábado se está pagando y domingo a 30, y ya el lunes y martes se está pagando 50.000 bolíva y 60.000 bolíva. ¿Cómo uno compra para revender después? Uno es el que paga ese precio y entonces va a trabajar con otro más, otro precio más, uno es el que paga el problema. Uno es el que le dice, no, estás carero, estás esto, no. En el mercado los precios están muy elevados. Para uno, ahorita es cola, no hay facilidad de encontrar los productos, hay mucha escasez, mucho sobreprecio, todo, todo. Estamos que respadísimos, claro que sí. El gobierno dice que en el país no hay hambre, que en el país todo está en calma, que no hay cola, que puede ir a cualquier establecimiento y en los anacales consigue todo, y eso es mentira.